Marco Fabián explica el problema con su lesión en su cuenta de Twitter. Hola antes que nada, quiero dar las gracias a todos aquellos que se han interesado por mi estado de salud durante este último mes. Me gustaría compartir con ustedes un poco de información acerca de mi lesión a fin de acabar con todos los rumores y especulaciones que han surgido recientemente. Es cierto que han sido unos días muy complicados de continuas pruebas con diferentes doctores. Hoy martes me he sometido a una nueva prueba, que espero que sea definitiva. Deseo poder compartir pronto con ustedes buenas noticias y volver a hacer lo que más me gusta. Disfrutar del fútbol. Un saludo a todos. Atentamente, Marco Fabián.